¡Grooby, Phoebe! ¡Este no es el lugar para jugar a la pelota! ¡Cuidado! ¡Al final terminaréis rompiendo algo! ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! ¡Pops, estás muy rara! ¿Estás bien? Niños, ¿vosotros sabéis qué le pasa? ¡Grooby! ¡Dios! ¡Grooby! ¡Grooby! Un camión Hoverboard Carrusel Brócoli Huevo sorpresa Un extintor Buen intento, pero creo que ahora está más cabreada Intenta cegarla con el flash Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? No, Groovy, ¡en dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo ¡Qué disfrut tan chulo! Halloween es súper divertido Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos Pero, Groovy, tú no necesitas disfrazarte Si tú te puedes transformar... Pero no sería más fácil que simplemente se transformar Groovy, tu disfraz es genial ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber de qué se habrán disfrazado todos los niños ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también Phoebe, ¡cógele! Groovy, ¿estás bien? ¡Chicos! Veréis cómo le curamos enseguida Groovy, ¿quieres un poco de brócoli? Nunca falla, niños Las verduras lo curan todo Groovy, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Groovy! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groovy se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¡Ahí están! ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker... ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! Las brujas se asustan de los ratoncitos ¡Groovy, transfórmate en el ratón más grande que puedas! ¡Más grande, Groovy! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Mmm, huele delicioso! Parece que Groovy no puede resistirse No, Groovy, espera que estemos todos en la mesa ¿Por qué no vas a despertar a Phoebe? Nada, quizá deberías probar de forma más cariñosa Vamos, Phoebe, es hora de comer El brócoli es muy sano, Phoebe Deberías probarlo No, Groovy, ese es el plato de Phoebe Pero si seguro que le gusta Solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? Oh, vaya, Phoebe está muerta de hambre Claro, no tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura ¡Guau, Groovy! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! No te preocupes, Phoebe Todo tiene arreglo Pero... ¿Cómo volvemos a casa? ¡Au! 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 ¡Mmm! Recordad, chicos Los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos Que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! A Phoebe le encantan los huevos sorpresa Nunca sabes qué tendrán dentro Groovy, transfórmate en algo útil para cogerlo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, Groovy, tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse ¡Eso es, Groovy! ¡Prueba con una escalera! ¡Vaya equipazo! Veamos qué hay dentro No, Groovy, no es un brócoli Ni siquiera es comida Es un árbol de juguete Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras ¡Qué rico! ¿Qué pasa, Groovy? ¡Ja, ja, ja! ¡No tengas miedo! Es solo chocolate Justo a tiempo, Phoebe Parece que a Groovy solo le gustan las verduras Papá y mamá Y parecen muy contentos Mmm... ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! Te has esforzado mucho en el cole Todos estamos orgullosos de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también te has portado muy bien, Groovy! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! Todo gran esfuerzo tiene su recompensa ¡Disfrutadlo! Pero con moderación, ¿eh? ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! Aunque a Groovy no tanto ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groovy! No hagas mucho ruido y recuerda Hay que jugar a los videojuegos con moderación Groovy, llevas jugando demasiado tiempo Deberías parar ¡Guau, Groovy! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa Reconstruyelo ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groovy! ¡Sé que puedes! Groovy, creo que has tenido una pesadilla Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo Los videojuegos siempre con moderación